Muy buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 15 de abril. Nos acompaña el consejero de la Presidencia, que dará cuenta de uno de los asuntos tratados sobre la compliance jurídica de la Junta. Paso a relatar el resto de los asuntos, empezando porque la Consejería de Economía y Hacienda nos informa del informe de morosidad correspondiente al cierre del ejercicio del año 2020. La Junta situó en 26 días el tiempo medio de pago de nuestras facturas. El 70% de esas facturas correspondió al ámbito sanitario. Se aumentó un 22,37% el importe total de las facturas, que ha ascendido a 3.219 millones, de los que, como he dicho, el 70% correspondió al ámbito sanitario. El tiempo medio se sitúa por debajo de los 30 días, en los 26, como he dicho, que es una muy buena cifra y que se empieza a medir desde que se registra la factura en las oficinas de la Junta de Castilla y León. Por tanto, estamos muy satisfechos de que, a pesar del incremento del gasto y de la situación, la Junta de Castilla y León sigue cumpliendo con el plazo del pago a sus proveedores. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente amplía los contratos de alojamiento y transporte por más de 948.000 euros, contratos que fueron declarados de emergencia por estar directamente relacionados con la crisis sanitaria y la campaña de vacunación a causa de la COVID-19. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también concede una subvención de 90.000 euros al Ayuntamiento de Venta de Baños, en Palencia, para la adquisición de cuatro viviendas que están destinadas al alquiler con el doble fin de incrementar nuestro parque público de viviendas y, sobre todo, muy importante, erradicar un foco de chabolismo en Castilla y León. También la Consejería de Sanidad destina dos millones de euros para aumentar las prestaciones del Laboratorio de Bioquímica del Complejo Asistencial de Soria. 1,2 millones de euros a la compra de suministros sanitarios para los hospitales de León y de Burgos. En concreto, el centro burgalés está destinado a recibir prótesis de cadera y en el de León para alimentación y nutrición de nuestros pacientes ingresados en dicho centro. Dejo la palabra al consejero de Presidencia. Muy bien, pues gracias. Buenos días. Comparezco hoy en la rueda de prensa para dar cuenta de un importante acuerdo que ha tomado el Consejo de Gobierno respecto a la puesta en marcha por parte de la Consejería de la Presidencia, a través de nuestros servicios jurídicos, de la práctica de las actuaciones de compliance en la administración de la comunidad. En primer lugar, quiero exponer el contexto de la cuestión. Como saben, las administraciones públicas nacen para la prestación de servicios públicos a nuestros paisanos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Pero modernamente, además de prestarlos, existe una conciencia social y ciudadana de exigencia para que nuestra actuación sea eficaz y sea eficiente y, además, que se guíe por nuevos parámetros como la proactividad, la transparencia y la evaluación de resultados, en lo que se conoce como gobernanza de calidad y buen gobierno. Esta concienciación ciudadana nace a raíz de ver previamente la aplicación en los sectores privados de lo que se conoce como la cultura de la integridad de las organizaciones, como garantía de éxito y buena reputación social. Por ello, se ha comenzado a aplicar también en la administración pública dicha cultura de la integridad, donde resulta especialmente relevante ante la exigencia que marca el artículo 103 de nuestra Constitución, que impone a la administración pública servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por ello, y conocido ya este contexto, es importante, en segundo lugar, explicar el porqué de esta nueva herramienta para que entiendan su alcance e importancia en el gobierno de Castilla y León. Este acuerdo surge dando cumplimiento a uno de los compromisos del presidente Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo ocasión de poner de manifiesto el pasado 30 de julio de 2020 en el marco de su comparecencia en una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. El presidente allí anunció la implantación de un sistema de control jurídico preventivo de los entes del sector público y eso es precisamente lo que hemos ratificado esta mañana. Ha sido su expresa voluntad, por tanto, la de crear en el seno del sector público de Castilla y León una cultura de integridad en el cumplimiento normativo. Como saben, este gobierno nació del compromiso y la voluntad de dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, que en su pacto de gobierno se comprometieron, concretamente en el punto 7, a luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que tenga relación con la gestión económica, financiera y contable del sector público de la comunidad autónoma y demás entes públicos de Castilla y León. Pues bien, en este sentido, la propia estructura de consejerías que definimos en la Constitución del Gobierno contemplaba ya una apuesta, en este sentido, para reflejar esta nueva cultura de la integridad. En primer lugar, hubo una parte referida a una organización de calidad que se atribuyó principalmente a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a través de diversas competencias que se están desarrollando, como la evaluación de los servicios públicos, la inspección de estos servicios y la transparencia en el funcionamiento administrativo. Saben que, en este caso, se está tramitando un anteproyecto de ley sobre esta cuestión. En segundo lugar, la parte referida al control económico presupuestario y contable, que se atribuye principalmente a la Consejería de Economía y Hacienda a través de la evaluación de las políticas de gasto o la intervención de estos mismos gastos públicos y también a la propia Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a través de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en la que se inserta el anteproyecto de ley para la creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude dentro de las Cortes Autonómicas que se está tramitando en la actualidad. Y, en tercer lugar, la parte que presentamos hoy, que es la de asesoramiento jurídico preventivo y que se ha establecido en la Consejería de la Presidencia a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos a través del denominado compliance jurídico. ¿Y cómo definiríamos esta nueva herramienta aprobada hoy? Bien, el acuerdo del Gobierno de Castilla y León de desarrollo del compliance es el conjunto de actuaciones que pretende alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, anticipar y prevenir problemas jurídicos. En segundo lugar, minimizar los riesgos de irregularidades en la toma de decisión por parte de responsables públicos. En tercer lugar, prevenir la existencia de daños en la reputación corporativa de la Junta de cara a nuestros ciudadanos. En cuarto lugar, ofrecer mayores garantías en la actuación de los servidores públicos que cada vez más a menudo se encuentran expuestos a acusaciones fruto de su actuación. En quinto lugar, evitar procesos judiciales o bien, una vez iniciados estos, poder llegar a una resolución del conflicto entre las partes con el visto bueno judicial. Y, sobre todo, y por encima de ello y como sustrato, difundir en toda la Junta de Castilla y León la ya aludida cultura de la integridad. Esta es una práctica que ya ha sido ampliamente extendida en el mundo privado y siguiendo el compromiso del presidente de la Junta, ahora extendemos al ámbito público de nuestra comunidad. Y va a ser especialmente útil ante los riesgos de eventuales irregularidades en la gestión administrativa. Porque a través del compliance vamos a ser capaces de, en primer lugar, identificar, alertar y, en su caso, clasificar los riesgos legales existentes por la operativa de gestión o funcionamiento de la Administración. También asesorar y clarificar las fallas de cumplimiento de la regulación aplicable, pudiendo clarificar la normativa existente y proponiendo, en su caso, modificación o afectación por la jurisprudencia o resoluciones judiciales existentes. Y, por supuesto, en cada uno de los casos, definir el mecanismo o procedimiento interno para la prevención, gestión, control y reacción frente a estos riesgos y fallas legales. Y para terminar con la explicación del acuerdo y en relación con la ordenación y organización del compliance jurídico, este se va a producir en las siguientes áreas, a través de las siguientes herramientas y para las siguientes entidades. Son cuatro las áreas fundamentales de desarrollo. La primera, el compliance administrativo. Este va a comprender informes de contenido jurídico para fijar criterios generales de interpretación de nuestro ordenamiento, con la finalidad de homogenizar todas las actuaciones de la Administración general e instituciones de nuestra comunidad autónoma en asuntos que se puedan considerar de particular relevancia o que exijan una revisión como consecuencia de la variación de la normativa o de la jurisprudencia. La segunda de las cuestiones, que en este caso es muy importante, es el compliance penal, que se divide en dos aspectos. Primero, el compliance penal para las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León. En este sentido, va a existir un protocolo concreto de contenido jurídico que va a ser de obligada asunción por parte de los correspondientes órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta que sean diseñados ante la eventual comisión de delitos corporativos. Y la segunda de las patas de este compliance penal va a ser para otras entidades de la Comunidad de Castilla y León y en este caso también existirá un protocolo de contenido jurídico destinado en esta ocasión para todos los entes públicos de derecho privado y fundaciones públicas que alcanzan a un total de 14 en nuestra comunidad autónoma y que aporte mayores garantías a su actuación y a la de sus empleados en materia de cumplimiento normativo y de integridad para evitar la posible comisión de ilícitos penales que se aplicará evidentemente en la parte en la que ejercen actividades sujetas a derecho privado. La tercera de las patas de este mecanismo de compliance es el compliance de mediación intrajudicial, una novedosa medida que en este caso va a permitir diseñar un protocolo de contenido jurídico para saber cómo actuar ante el posible ofrecimiento judicial de mediación, una técnica que va en aumento en su utilización por parte de las instancias judiciales y que se desarrollará una vez comenzado el proceso judicial, en cualquiera de sus fases, pormenorizando en este caso la intervención tanto de los letrados de los servicios jurídicos como de los órganos titulares de gestión para poder consensuar una solución entre las partes que pueda evitar mayores dificultades jurídicas. La última de las actuaciones en el ámbito de compliance será el de gestión del conocimiento, que va a consistir en la realización de estudios y en la organización o participación en encuentros por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos promoviendo tanto trabajos de investigación o el desarrollo de actividades en el ámbito jurídico con universidades, jueces, fiscales, abogados, procuradores y en general cualquier operador jurídico que tenga por finalidad el conocimiento y la difusión de materias de índole jurídica y en particular que fomenten este compliance jurídico. Indicar por último que todas las actuaciones que desarrolle la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, a quien quiero expresamente agradecer su esfuerzo y su dedicación para la puesta en marcha y desarrollo de toda esta estrategia, va a ser informada permanentemente a la Comisión de Secretarios Generales de la Junta de Castilla y León, a todas las asesorías jurídicas y los servicios de normativa de las consejerías y también de los organismos autónomos y resto de entidades del sector público de nuestra comunidad y adicionalmente dentro de esa dinámica de transparencia se van a publicar en la página web institucional de la Administración Autonómica para público y general conocimiento de todos los castellanos y leoneses. Termino ya. En la Junta de Castilla y León estamos inmersos en un proceso de modernización constante trabajando en cuantos procesos y herramientas sean necesarios para asegurar un mejor futuro para la Administración y en consecuencia para los castellanos y leoneses. La aprobación de este nuevo mecanismo de compliance impulsado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su Gobierno supone no solamente un compromiso cumplido, supone también un paso adelante en nuestro pacto de Gobierno, pero lo que es más importante, afianza una nueva forma de gobernar, centrada en la protección de aquellos profesionales que velan por el cumplimiento de nuestras normas y leyes y también de todos los que garantizan la correcta prestación de los servicios públicos, colocando a Castilla y León como pionera en este tipo de actuaciones. Y es que este Gobierno quiere que la Administración se desarrolle conforme a los más altos estándares de calidad, priorizando el interés público sobre otros intereses particulares y adoptando pautas de actuación eficientes para reducir posibles casos de corrupción y velando por la integridad de toda la organización. Apostamos, por tanto, por mirar a ese futuro con una nueva cultura de la integridad y lo hacemos con transparencia y con la decidida voluntad de mejorar día a día el Gobierno de los castellanos y leoneses. Y con permiso del vicepresidente, también en otro orden de cosas, como era otro de los asuntos que han sido propuestos desde la Consejería de la Presidencia, damos cuenta también del hecho de que se ha acordado formalmente la concesión de la medalla de Castilla y León en su categoría de oro a José Vicente de los Mozos y, además, lo hemos hecho por su compromiso con la comunidad de Castilla y León y su trayectoria en la industria de la automoción. Es indudable para todos la relevancia personal y profesional del actual director general de Fabricación y Logística del Grupo Renault a nivel mundial y, por ello, con el máximo galardón que concede la comunidad, queremos premiar a una persona que hace una gran labor en la defensa e identidad de los intereses generales de nuestra tierra. Gracias, consejero. Pasamos ahora, a continuación, a hacer un breve repaso también que hemos hecho durante el Consejo de la Situación Sanitaria y de la campaña de vacunación. Hoy, saben, hace ya 14 días del inicio de la Semana Santa y, por tanto, es un momento crítico para ver la evolución de esta posible cuarta ola. Y, como ven ustedes, en la evolución de la incidencia provincia por provincia, lo que hemos observado en estas últimas semanas es un discreto y continuo crecimiento, pero que en estos últimos días se ha visto frenado e incluso ha iniciado un leve descenso. Por tanto, pasados 14 días del inicio de la Semana Santa, no diré que somos optimistas, pero sí que estamos prácticamente seguros ya de que no vamos a tener un crecimiento como tuvimos después de Navidades, que tenemos que continuar con las medidas de control. Si me pasa a la siguiente diapositiva, este es el total de pacientes con pruebas positivas en los últimos siete días, la diferencia entre los días de enero y cómo se ha comportado en estos últimos días, iniciando este leve descenso. En los últimos siete días han sido un total de 2.229. Llegamos a tener, después de Navidades, más de 16.000 en una semana. Me pasa a la siguiente, por favor. Esta es más importante aún para nosotros porque es la evolución de los pacientes ingresados y decirles que hoy también se produce un descenso en el número de pacientes ingresados, que será publicado en la página, tanto en las medidas de hospitalización habituales como en las plantas de cuidados intensivos. Y como ven, pues se ha producido un ligero repunte del número de ingresados, pero nos mantenemos aún y hoy por debajo de las cifras más bajas que obtuvimos entre la segunda y la tercera hora. Esto no quiere decir que tengamos que confiarnos, pero sí quiere decir que podemos mirar con un cierto optimismo estos próximos días. Me pasa a la siguiente. Esta es la evolución de las vacunas recibidas y de las dosis administradas. Como ven, se producen estos escalones, pero el crecimiento es paralelo. Una cosa es cuando se reciben y luego mantenemos un ritmo constante, lo que hace que haya días, días que suelen aprovecharse, que es el día que llega la vacuna para decir que hemos puesto el 70% y luego al final de la semana hemos puesto el 90 y tantos. Habitualmente hay quien utiliza el día de llegada de las vacunas para dar el porcentaje de vacunas. Pero lo importante, como van a ver a continuación, es el número de vacunas de dosis registradas. Son 755.000 dosis, más de 242.000. Si me pasa a la siguiente. Esto queríamos resaltarlo hoy porque son los datos actualizados a 15 de abril. Podemos decir que tenemos uno de cada cuatro castellanos y leoneses con una dosis administrada a día de hoy, el 24,5%, y el 11,6% con dosis completa. Entre nuestros mayores tenemos más del 90% por encima de los 80 años que tienen ya al menos una dosis, entre 70 y 79 el 29%, entre 60 y 69 el 25%. Es decir, la campaña de vacunación en nuestra comunidad está siendo un éxito y creemos que esto es uno de los hechos que ha influido más decididamente en que esta cuarta ola no esté teniendo la pendiente que tenía. Y sobre todo, yo creo que ya no hay más, y sobre todo creemos que esto es lo que está contribuyendo a frenar la mortalidad. Porque lo más importante de todo esto es que durante esta cuarta ola, la inicia de esta cuarta ola, la mortalidad sigue manteniéndose en unos niveles muy bajos. Por tanto, estamos muy satisfechos de nuestra campaña de vacunación. Es decir, que hoy está vacunándose nuestra consejera de Sanidad en el centro Miguel de Libes a estas horas, con su dosis correspondiente de AstraZeneca, que nuestra confianza es si conseguimos mantener el ritmo de suministro, si nos siguen llegando vacunas a buen ritmo, esperamos alcanzar un grado de inmunización suficiente en los próximos dos meses. Antes de que acabe julio probablemente estaríamos en un nivel de inmunización suficiente, siempre y cuando se mantenga el ritmo de vacunación. Queremos dar las gracias muy especialmente a todos los profesionales que están participando en esta campaña de vacunación, que está siendo un éxito y un modelo. Un modelo no solo en el conjunto de nuestro país, también un modelo en Europa. Decirle que tenemos provincias, lo dijimos el otro día en el Pleno, que lideran la vacunación en Europa. No hay ningún lugar en Europa que tenga tantas personas vacunadas a doble dosis como la provincia de Soria. Y no hay ningún país en Europa, quitando el Reino Unido, que tiene otra estrategia que ahora comentaremos, que tenga un porcentaje de población con una dosis al menos suministrada. En el día de ayer, en el Consejo Interterritorial, se volvió a comentar la posibilidad de que haya cambios en la estrategia de vacunación. Nosotros creemos, como otras comunidades, que sería importante alargar la segunda dosis para poder llegar con una dosis al mayor número de población posible en el menor número de tiempo posible. Creemos que en este momento la velocidad en inocular la primera dosis es esencial. Sabemos que tenemos un efecto de protección muy importante y que además esto nos está ayudando a cortar las cadenas de transmisión y a disminuir la incidencia. Estamos pendientes de que se posicione definitivamente el interterritorial de salud pública y el grupo de vacunas. Vamos a ver qué es lo que dicen también sobre el asunto de la segunda dosis. Pero animamos a toda nuestra población a participar en la campaña de vacunación y agradecemos, insisto, a nuestros profesionales el excelente ejemplo, no solo en la organización, no solo en el trabajo, sino en el excelente trato que proporcionan a todos nuestros ciudadanos. Es decir, que nos han llegado centenares de agradecimientos, no solo por la organización, sino por la amabilidad y el trato exquisito de nuestros profesionales. Y queremos también agradecer muy especialmente, y aprovechando que está aquí también el consejero de la Presidencia, que también lo dijo este fin de semana, la labor de todas nuestras delegaciones territoriales, de todos nuestros delegados territoriales, que están esforzándose al máximo porque esta campaña sea un éxito. Sin más, vamos, paso a las palabras. Pues muchas gracias por estas intervenciones iniciales. Vamos a abrir el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días. Hola, buenos días a todos. Quería preguntarle sobre dos asuntos. Por un lado, si se va a hacer algún tipo de modificación en el sistema de comunicación de las citas de las vacunas para los mayores de 70 años, después de que haya habido quejas de diferentes colectivos diciendo que tienen dificultades para enterarse porque son unos colectivos de población que no están muy habituados a las redes sociales. Incluso algunos, lo de manejar el teléfono móvil tampoco lo tienen muy al día. Entonces, iban a modificar ese sistema de vacunación masiva, de comunicación. Y luego sí que quería preguntarles por las denuncias que hicieron en el Partido Socialista en el Pleno de esta semana asegurando que se ha despedido a 164 profesionales de enfermería. Saber si eso es así y por qué, a qué se ha debido esos despidos. Muchas gracias. Bien, hay una cosa a la que nosotros hacemos muchísima referencia y yo creo que de la que hemos hablado desde el inicio de esta legislatura y de este acuerdo de gobierno es la importancia de la evaluación de las políticas públicas. ¿Cómo se evalúa una campaña de vacunación? Pues por el porcentaje de cobertura vacunal que adquieres. Hombre, no tendría mucho sentido modificar la mejor campaña de vacunación de España. Podemos incrementar los avisos, podemos intentar perfeccionarlos, pero lo que no tiene mucho sentido es que modifiquemos una estrategia estrategia que está siendo la más exitosa de las campañas de vacunación de Europa. Por tanto, vamos a incrementarlo todo lo posible, intentaremos llegar todo lo lejos que sea posible. Agradecemos además a los medios de comunicación la colaboración que están teniendo con nosotros. Es una campaña que se están difundiendo los avisos en todos los medios, en todas las redes y que está teniendo el éxito que estamos viendo. Entonces, hombre, siempre hay la posibilidad de quejarse de todo, pero a veces no le deja de asombrar que cuando uno presenta estos números en comparación con el resto de nuestro país y con el resto de Europa, siempre podemos mejorar. Es decir, que no nos negamos a mejorar. Pero yo creo que a veces toca estar satisfecho. En este oficio hay días que toca estar satisfecho y nosotros lo estamos. Estamos razonablemente satisfechos de cómo va la campaña. Sobre las cuestiones planteadas por el Partido Socialista, he de decirles que durante esta campaña hemos tenido miles de bajas, miles son más de 7.000, más del 15% de nuestros profesionales han sido baja temporal solo por el coronavirus. Hemos tenido casi doble bajas laborales y que en estas circunstancias es habitual. No hacemos contratos fijos para sustituir bajas temporales. Eso ni tendría sentido, ni lo podemos hacer. Y es normal que estas cosas ocurran, pero insisto que estamos recontratando a la inmensa mayoría de las personas que se han contratado porque tenemos necesidad y que estas cosas van a continuar yo creo que en el mismo sentido. En Castilla y León Televisión tenemos esta mañana a Rubén Hernández. Cuando quiera, Rubén. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al vicepresidente por el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Pese a las peticiones de comunidades como Castilla y León, el Gobierno sigue insistiendo que no se va a prorrogar ni se van a articular nuevas medidas. Incluso esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo decía que prácticamente salvo el confinamiento en casa, que la legislación actual permite cualquier tipo de medida. Incluso yo decir que en el Consejo Interterritorial se podría acordar cierres perimetrales en las comunidades si fuera necesario. Quería saber qué le parecen estas palabras. ¿Es la misma vicepresidenta que prometió un cambio normativo o es otra vicepresidenta? Porque yo creo que es la misma vicepresidenta que nos prometió un cambio normativo porque hacía falta. Si no hace falta el estado de alarma entonces no entiendo por qué estamos en estado de alarma. Quiero decir, lo que no puede ser es cierto lo negro y lo blanco. Lo que no puede ser es que sean ciertas las cosas según estemos en campaña o no estemos en campaña. La realidad es que la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos ven con bastante preocupación el fin del estado de alarma porque todos sabemos porque hemos tenido esa experiencia la tuvimos durante el año pasado la complejidad de tomar medidas porque tienen que ser sometidas a ratificación judicial. Nosotros estamos trabajando para que sean necesarias la menor cantidad de restricciones posibles pero no estamos en un escenario en este momento en el que podamos asegurar que esto en mayo va a ser posible. Por tanto, lo que le pedimos al gobierno es que alguna vez si es posible cumpla su palabra y nos dote de una herramienta normativa prometida por el presidente prometida por la vicepresidenta y que en este momento como en este país estamos siempre en campaña no sabemos si estos anuncios se deben a la situación electoral o a una decisión firme. Ayer se lo dijeron muchos representantes de grupos políticos en el Congreso de los Diputados desde el PNV hasta todos los que no están metidos directamente en el gobierno. Hombre, yo le pediría que alguna vez se pongan por delante los intereses de la ciudadanía a los intereses del momento electoral. Seguimos adelante con visitación Andrés de la agencia ICAL. Bisi, cuando quieras. Sí, incidiendo en esto del estado de alarma yo quería saber si la posición concreta de Castilla y León es la que proponen algunos presidentes autonómicos de pedirle al presidente del gobierno que extienda el estado de alarma o simplemente centrarse en que se modifique esa ley que nos acaban de comentar. Y luego le quería preguntar al consejero de la presidencia si la iniciativa que nos acaba de anunciar conlleva el desarrollo reglamentario de la ley reguladora de la asistencia jurídica de Castilla y León. Gracias. Pues, en lo que respecta a la primera pregunta nos vale con que el gobierno cumpla su palabra y en caso contrario con que si no es capaz de cumplir su palabra para imponer una norma pues mantenga el estado de alarma para poder tomar las medidas restrictivas que sean necesarias. Tiene de aquí al 4 de mayo pero cualquiera de las dos alternativas nos vale. Sí, sobre la segunda de las cuestiones ya en la ley de medidas del último presupuesto incorporamos un nuevo apartado 4 al artículo 4 de la ley 6.2003 de 3 de abril reguladora de la asistencia jurídica a la comunidad de Castilla y León donde se encomendaba a los servicios jurídicos competencias en esta materia. Por tanto, desde esta perspectiva ya tenemos la cobertura legal suficiente lo cual no obsta para que le pueda indicar que nos encontramos en estos momentos avanzando en un desarrollo reglamentario de esa ley pero en lo que tiene que ver con un proceso digamos que no afecta a la cuestión que les he anunciado en el día de hoy. Es el turno de la agencia F y de Óscar Rodríguez. Buenos días, Óscar. Hola, buenos días. Un par de cuestiones. Vicepresidente, para aclarar un poco lo que hemos vivido estos días en el pleno el otro día se habló del presidente habló de que ya se han destinado más millones de los que pide el PSOE en ayudas directas. Al día siguiente el viceportavoz del PP dijo que se iba a cumplir. a ver si podemos concretar un poco cuántos millones ha puesto en ayudas directas la Junta de Castilla y León esa sería una y otra sobre el tema de la vacunación más allá de que efectivamente parece que está funcionando todo muy bien en los centros de vacunación etcétera pero yendo a lo que es el dato que se mira los datos que se miran puede haber un cierto no sé si puede haber un cierto efecto estadístico en el hecho de que Castilla y León tiene un grupo de población muy abundante precisamente por donde se ha empezado la vacunación lo que le quiero plantear es si cuando las otras comunidades autónomas empiecen a vacunar a gente joven más abundante que la que tiene Castilla y León si ese porcentaje que se irá viendo contra entera de juicio o cuestionará que en este momento Castilla y León esté liderando la vacunación en Europa o donde sea gracias un poquito de alegría alguna vez Oscar hombre no estaría mal démonos una alegría vamos a ver es verdad que tenemos más población mayor y por tanto tendríamos que tener más población vacunada pero tampoco es verdad que seamos la comunidad que mayor porcentaje de población mayor tiene porque eso sabe usted que nos gana Galicia y Asturias pero además es que si miramos por ejemplo las personas institucionalizadas que han tenido que llegar las vacunas por igual dependiendo del número de personas institucionalizadas también ahí lideramos la vacunación no pasa nada a veces hacemos las cosas bien no pasa nada a veces hacemos las cosas bien y toca alegrarse entonces bueno disfrutemos un poco de cuando las cosas se hacen bien yo comprendo que hombre no es igual good news a veces son news a veces son news con respecto a lo que ha ocurrido con las ayudas directas bueno están publicadas reiteradamente publicadas le mandaremos la cantidad concreta ya saben que hay varios planes de ayudas directas unos dependientes de empleo otros dependientes de cultura y turismo 50-20 los aprobados recientemente más las ayudas anteriores y le haremos un resumen y se lo mandaremos pero lo que estamos es muy satisfechos uno de haber convencido al Partido Socialista que presentase una proposición con lo que nosotros habíamos dicho y hecho está bien que el gobierno ponga ayudas directas que llevamos reclamándose las meses y meses y está bien además que el Partido Socialista asuma nuestras tesis no tenemos ningún motivo nada más que de satisfacción porque hemos conseguido que nuestras tesis salgan adelante y desde luego la proporción se va a cumplir se va a cumplir cuando lleguen los fondos porque de momento lo que tenemos son anuncios es que no está ni firmado el convenio para las ayudas porque a día de hoy no está firmado ni el convenio para las ayudas así que no se preocupe que ni el Partido Socialista ni se preocupe nadie que nosotros vamos a cumplir naturalmente con nuestra propia propuesta porque era nuestra propuesta Continuamos con Sonia Díez de Europa Press Hola Sonia Buenos días yo quería volver a la situación cuando termine el estado de alarma está claro que no va a dar tiempo a aprobar una nueva normativa y el presidente ha insistido en que todos los acuerdos se van a tener que ceñir a lo que se acuerde en el Consejo Interterritorial ¿cree que es suficiente que se apruebe en un Consejo Interterritorial? o puede generar muchos problemas entre las autonomías y luego sobre las vacunas quería que valorara un poco la situación en Europa de la vacuna de Janssen después de que haya sido paralizada y sobre hasta Zeneca si han notado un descenso en la vacunación con AstraZeneca después de los problemas de los trombos gracias sobre las palabras del presidente y si va a ser suficiente o no lo que se decida en el interterritorial bien sabemos que no ya sabemos que no y las órdenes comunicadas tienen el efecto que tienen sobre algunas cosas pero las restricciones de derechos sabemos bien porque además ya lo hemos comprobado y en esta comunidad creo que más que de sobra que hay cosas que no nos permite el Estado de Derecho y que tienen que ser sometidas a ratificación judicial y que en circunstancias muy similares en unas comunidades pues han encontrado ratificación judicial y en otras no lo sabemos nosotros y lo saben todos los españoles y yo creo que el presidente del gobierno también lo sabe pero también creo que el presidente del gobierno pone otras consideraciones por delante de lo que es la lucha efectiva contra la pandemia entre otras cosas porque lo que ha hecho ha sido subcontratarla cuando un presidente subcontrata su gestión para todo pues no encuentra problemas para nada este es el país de la subcontrata el gobierno ha subcontratado también las ayudas ha subcontratado todo es una subcontrata y entonces al gobierno no le preocupa pero a los que estamos en la subcontrata verdad pues sí nos preocupa tener unos instrumentos normativos suficientes sobre el asunto de la vacuna de Janssen está paralizada a la espera del informe de la FDA la frecuencia de trombos es incluso inferior a la de AstraZeneca por lo cual a nosotros en principio no nos preocupa estamos pendientes de que se produzca ese informe definitivo y todas estas cosas lo que quieren decir y lo que tienen que transmitir a la población es seguridad ¿por qué? porque eso quiere decir que hay un sistema de vigilancia de los efectos adversos que está funcionando y que está funcionando y que nos permite afirmar con garantías que la campaña de vacunación es no segura sino es lo más eficaz he de decirles que es un hito en la historia de la salud pública mundial no se ha dado una situación como esta en la historia de la salud pública mundial y el nivel de seguridad es un nivel extremo y además el nivel de innovación en parte de las vacunas es una innovación que va a cambiar el futuro de la medicina y de la inmunología por tanto la población tiene que estar tranquila que se produzcan paradas y revisiones es lo lógico es lo esperable y además debería de ser lo que transmitiese seguridad porque eso transmite la información de que estamos sobre ello de que los sistemas de salud público nacionales están vigilantes de los efectos adversos y a día de hoy lo que les podemos decir con toda seguridad es que es extremadamente seguro vacunarse y sobre todo se corre muchísimo menos riesgo vacunándose que no vacunándose porque lo que sí que produce trombos y mortalidad es el coronavirus entonces no tienen que tener ninguna duda para acudir a los llamamientos con cualquiera de las vacunas insisto con cualquiera de las vacunas desde el español noticias castilla y león nos sigue esta mañana Luis Falcón hola Luis Luis Falcón adelante no se te escucha bien Luis lo intentamos más tarde en todo caso ahora nos vamos hasta el diario punto es Laura Cornejo adelante hola buenos días creo que se está colando el sonido a ver quería preguntar a ambos ya que tenemos ahí al consejero de presidencia por ese asesor que tiene él en la consejería y que se ha grabado bueno pues con total desprecio a las normas de seguridad vial conduciendo y grabándose y soltando el volante me gustaría saber también en qué asesor exactamente está esta persona y al consejero de transparencia le quería preguntar por qué Castilla y León es de las pocas comunidades que no informa sobre la materia en la que asesoran los más de 40 asesores que hay ni sobre sus currículums de manera que no conocemos ese mérito y capacidad al que siempre hace referencia ciudadanos gracias le voy a pedir disculpas porque no conozco esa información entonces no le puedo indicar no sé a qué asesor exactamente se refiere en estos momentos lo siento pero no le puedo decir lo que sí que es cierto es que las funciones de todas las personas que son eventuales o cargos de confianza en todas las administraciones públicas en general no en el caso concreto de la junta de Castilla y León lo hacen para unas labores que vienen perfectamente definidas en lo que es la legislación yo tuve posibilidad de hacer una comparecencia en las cortes de Castilla y León la hemeroteca recoge todas esas funciones que son yo creo que vinculadas a la especial confianza y desde esa perspectiva me puedo remitir a eso que ya dije en su momento para no dejarme ninguna de las que pueden entrar ni tampoco incluir algunas que no están previstas en la propia legislación bien sobre la pregunta de la poca transparencia de la comunidad es decir que bueno dentro de los medios nacionales se reconoce habitualmente en la transparencia de la comunidad en la publicación de datos en la publicación de datos abiertos en la publicación de datos de la pandemia pero es que además al respecto de lo que usted nos pregunta yo creo que es de las pocas no diré la única porque no estaría seguro que publica nombre, dos apellidos y sueldo de todos y cada uno de ellos en abierto en datos extraíbles no publicamos el currículum pues puede ser puede ser que no publiquemos el currículum tampoco cuesta mucho hoy en día cuando uno pone nombre y dos apellidos en Google le dice a uno quién es cada uno habitualmente pero es una cosa que podemos mirar para mejorar yo no tengo tampoco ningún inconveniente a ese respecto pero hombre no se nos puede decir porque no se ajusta la verdad que no seamos transparentes ya me gustaría a mí tener esta lista y estos datos extraíbles en los 700 y pico asesores del gobierno que yo me pudiera bajar un Excel con todos los nombres los apellidos y sueldos íntegros de todos los asesores cosa que sí que se puede hacer en nuestra comunidad sobre qué informan los asesores hombre pues habitualmente sobre los asuntos propios de la consejería depende de la consejería en la que esté uno sobre aspectos normativos ya sabe que también hay parte de ellos uno por consejería que son son jefes de prensa son ese tipo de contratos y y esto es sobre lo que sobre lo que informan pero decir que hay poca transparencia en un sitio que están en datos extraíbles sueldo salario nombre dos apellidos todos los asesores hombre se puede decir pero le aseguro que no es comparable con ninguna de las otras comunidades ni en el número ni en la transparencia que podemos mejorar pues yo admito su sugerencia y no descarto que el próximo año tengamos publicados también el currículum de todos ellos vamos a intentar recuperar la comunicación con el español noticias castilla y león luís falcón nos escuchas y si me escucháis ahora si adelante adelante de cara a lunes con el vice con vicepresidente serán muchos los municipios que cierran el interior en la hostelería cree que con el con el cierre en capitales de provincia está provocando un éxodo a municipios cercanos que están viendo cómo su incidencia crece y también se ven obligados a cerrar con respecto a cuántos municipios van a ver cerrados el interior en este momento no no se lo puedo adelantar estamos en el orden de entre 4 y 10 dependiendo un poquito de cómo vaya la incidencia y con respecto a si se ha producido un éxodo no hombre no le llamaría yo éxodo no parece tampoco muy razonable insisto y más con la temperatura que empieza a hacer ya primaveral estos días que uno se vaya de un sitio a otro para tomarse una caña en el interior en vez de en la terraza no parece una cosa muy razonable ni que se esté produciendo un éxodo de hecho lo que estamos viendo estos días es un control de la incidencia lo que estamos viendo es que la incidencia empieza a bajar lo que quiere decir que las medidas son eficaces de hecho estamos viendo que la incidencia no crece como en otras comunidades y que nos mantenemos en la media o por debajo de la media o un poco por encima de la media con lo cual estamos bastante satisfechos de nuestras restricciones pero también es verdad que cuando restringimos mucho pues somos muy malos porque restringimos mucho y restringimos en toda la provincia y cuando restringimos poco pues restringimos poco y provocamos un éxodo y cuando cerramos pues cerramos y está muy mal y cuando abrimos lo que hacemos es generar una explosión nosotros no encontramos la manera de acertar pero yo ya he renunciado hay que decirle que he renunciado a acertar con ninguna de las medidas y lo que hago es intentar lo que hacemos es intentar seguir los números los números van bien y de momento pues estamos razonablemente satisfechos con la evolución después de Semana Santa que nos tenía muy muy preocupados y que en este momento no digo que no nos tenga preocupados pero bueno los datos que tenemos son un poco más tranquilizadores por el diario ABC pregunta hoy Isabel Jimeno Isabel buenos días sí hola buenos días sí yo tenía unas preguntas una es respecto a las vacunas ha hablado de que están razonablemente satisfechos en la campaña de vacunación de acuerdo al número de dosis que van llegando no sé si han notado como preguntaba mi compañera antes que ha quedado pendiente un aumento en el rechazo o no se ha notado a raíz de esas informaciones sobre AstraZeneca y Janssen y ya ha habido grupos a los que ha acabado el llamamiento no sé cómo se va a recuperar a esas personas que no han acudido si van a hacer algún tipo de campaña especial para que se vacunen y cómo se les vacunaría y por otra parte al consejero de la presidencia quería aprovechar para preguntarle qué le parece el debate que ha habido esta semana en el Parlamento de Galicia respecto al Bierzo y la posibilidad de recuperar esa provincia aunque finalmente ha sido rechazada muchas gracias bien sobre el aumento del rechazo insisto nuestros datos no dicen eso desde luego en cualquier caso en esta comunidad los números dicen que no hay más aumento del rechazo que ninguna otra de hecho es al revés es donde mejor vamos si se va a recuperar aquellos que no hayan acudido se va a hacer un segundo llamamiento cómo se va a hacer si se va a hacer personalizado o de manera colectiva eso no se lo puedo precisar en este momento pero si se va a hacer una repesca por así decirlo sí gracias Isabel yo creo que lo que nos piden los castellanos y leoneses es que nos preocupemos por prestarles los mejores servicios posibles estoy convencido que lo que quieren los bercianos es exactamente eso mismo se da la circunstancia de que Castilla y León tiene una especial relación al ser la única comarca administrativa en toda nuestra comunidad autónoma de hecho por ese motivo tenemos una relación especial con el consejo comarcal del Bierzo a quien financiamos de un modo extraordinario para la prestación de determinados servicios en esa propia comarca del Bierzo yo creo que nuestra democracia parlamentaria permite que podamos debatir de cuantos asuntos los grupos entiendan que sean oportunos pero el gobierno de Castilla y León está centrado en el pragmatismo político que significa prestarle los mejores servicios posibles a las personas del Bierzo y por supuesto también a las personas de toda la provincia de León y por supuesto también a las personas del resto de las ocho provincias de nuestra comunidad autónoma saludamos ya a César Blanco del norte de Castilla que se estrena además hoy en estas ruedas de prensa de los jueves así que adelante cuando quieras César me imagino que será algo provisional o sea gracias a todos bueno quería preguntarle al vicepresidente de la Junta sobre infraestructuras sanitarias en Segovia en qué punto se encuentra actualmente la ampliación del hospital actual del hospital general si manejan ya algunos plazos de cuando pueden estar en marcha obras incluso la propia infraestructura si tienen incluso decidido cuál es el lugar porque parece ser que había una apuesta inicial de sanidad pero se están barajando otras opciones no sé si incluso tienen decidido ya también cuál puede ser el emplazamiento final y también ya preguntarle por el segundo hospital que se ha demostrado que es tan necesario después de las miserias que ha pasado en cuanto a instalaciones y espacios con la pandemia el actual hospital general muchas gracias bueno pues muchas gracias bienvenido César supongo que eres de la delegación del norte en Segovia pero no puedo contestarte a esa pregunta con precisión porque como ustedes saben esta es la rueda de prensa del consejo de gobierno este es un asunto no tratado hoy en el consejo de gobierno y yo siendo el portavoz de la junta no soy el consejero de sanidad a pesar de lo que algunos digan y no me tengo en la cabeza todos los planes de todas las consejerías pero lo que sí que haré será comentárselo a la delegación de prensa de sanidad para que se hagan llegar una respuesta a todas esas preguntas en cualquier caso bienvenido a las ruedas quien se es habitual de estas ruedas de prensa es Ricardo García de El Mundo de Castilla y León hola Ricardo adelante hola buenos días yo le quería preguntar vicepresidente si en la reunión de ayer del consejo interterritorial de salud se comentó algo pudieron saber acerca de cuáles son las previsiones de los envíos de vacunas para las próximas semanas y si además nos pudiera decir si se ajustan esas necesidades que usted ya ha mencionado para llegar a ese mínimo de población inmunizada antes de antes de julio gracias si se comentó un incremento de suministro por parte de Pfizer que se ha anunciado para toda Europa esos 50 millones que se han anunciado de los cuales llegarían aproximadamente 5 millones a nuestro país que a nosotros en principio nos van a permitir mantener el ritmo pero bueno ya saben todos que que el ritmo de vacunación está sujeto también a la evaluación de riesgos de manera permanente en la que estamos esperamos que se desbloquee el uso de Janssen en cuanto tengamos los informes de la FDA y de la EMA y que esto nos permita mantener el ritmo de vacunación continuamos continuamos ahora con Ileón Elizabeth Alba buenos días hola buenos días consejeros yo tenía varias preguntas primero quería recuperar la de la compañera Laura Cornejo en una información de hace dos días del diario punto es aparece Carlos Paramio bailando mientras conducía y es a eso a lo que se refería y bueno la valoración del consejero de la presidencia por ese tema y en cuanto al vicepresidente de la junta dos cuestiones la primera cómo van a quedar las medidas en Castilla y León a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma si no se prorroga y si no hay esa normativa que permita a la junta adoptar directamente medidas más restrictivas que hasta ahora y por otro lado ayer seis ayuntamientos los seis que componen el área de salud de Benvibre reclamaban a la junta que reabra los consultorios locales que llevan más de un año cerrados no sé cuáles son los motivos de la junta para mantenerlos cerrados y cuándo se prevé su reapertura gracias sobre la primera de las cuestiones lo que puedo hacer es agradecerle que me facilite la información comprenderá que para poder efectuar una valoración justa de algunas cuestiones como las que está planteándome pues tendría que disponer un poco más de información pero gracias a que me ha hecho partícipe de la misma pues trataré de enterarme y todo ello evidentemente antes de poder pronunciarme al respecto una pregunta sobre los consultorios yo creo que es una pregunta reiterada que hemos respondido de manera reiterada pero no me importa volver a reiterarlo hoy nuevamente no hay consultorios cerrados lo que hay es cita previa los centros los centros de salud están funcionando con cita previa la atención está funcionando con cita previa porque son las recomendaciones de las sociedades científicas para el funcionamiento durante la pandemia para intentar evitar el riesgo de transmisión que se produce en los centros sanitarios y no solo el riesgo de transmisión a los profesionales sanitarios que ya están vacunados y por tanto estarían en menor riesgo sino la transmisión dentro de la propia población que acude a esos centros me ha preguntado también sobre si vamos a tener medidas más restrictivas o no me ha parecido entender como han visto en cada ola hemos ido restringiendo nunca mejor dicho las medidas restrictivas tanto entre los sectores como geográficamente y nuestra intención siempre es intentar ir tomando la menor cantidad de medidas restrictivas posibles también dentro de las necesidades de control de la pandemia pasamos de la primera ola en que todo estaba cerrado a la segunda en que se cerraron unos sectores completamente la tercera en la que se mantuvieron las terrazas abiertas y se cerraron menos a esta que estamos cerrándola por municipios y limitándolo solo a la hostelería nuestra intención siempre es intentar hacer el menor daño posible y además he de decir que tengo que agradecer muy especialmente tanto a los profesionales de la hostelería como a sus representantes como a la asociación de hosteleros con la que hemos firmado un reciente acuerdo elevadísimo grado de compromiso y el nivel de compromiso con la ciudadanía que han demostrado durante toda esta ola nosotros no podemos sino agradecer este compromiso y nuestra intención insisto es a medida que tenemos más población inmunizada a medida que conocemos más de los sitios donde es más peligroso y de cómo se transmite el riesgo pues vamos eliminando restricciones concentrando estas restricciones donde pensamos que es más efectivo lo dijo Rafa Bengua en una de las reuniones que tuvimos en los comités de expertos esos comités de expertos que aquí sí ha habido que aquí sí se han publicado esos comités de expertos donde están el porqué de esas restricciones quiero decir esto porque hay veces que se cuestiona o no la existencia de estos informes nosotros los hemos publicado y están ahí esas recomendaciones de los expertos para tomar estas medidas que no toma la Junta de Castilla y León por capricho sino la toma porque su asesoramiento científico así se lo pide una de las cosas que dijo insisto Rafa Bengua en uno de esos comités es procurar hacer el 20% de las medidas que generan el 80% del efecto y en eso estamos estamos intentando hacer la menor cantidad de medidas posibles que surgen el mayor efecto y en eso seguimos y además esperamos poder pasar enseguida a una fase de muchas menos restricciones esa es nuestra ambición pero también manteniendo siempre la responsabilidad que nos obliga a controlar la transmisión del virus mientras no tengamos a la población inmunizada damos paso ya a la gaceta de Salamanca Belén Hernández adelante sí hola buenos días mis preguntas son para el vicepresidente quería saber si la junta tiene cuantificado el efecto de la medida de cierre del interior de la hostelería y si cuando adoptaron estas nuevas medidas tenían informes para no cerrar en esta ocasión tanto las grandes superficies como los gimnasios bien si tenemos cuantificado el impacto hombre pues todo porque lo publicamos cada día publicamos la incidencia cada día tomamos medidas y después de tomar medidas se mide la incidencia luego está cuantificado desde el inicio desde el inicio ¿cuál es el efecto? pues el control que tengas en la incidencia si tomas medidas y la incidencia no baja pues entonces las medidas no son buenas si tomas medidas y la incidencia baja pues entonces las medidas son afectadas sobre el cambio con respecto a otros sectores en el sector de grandes superficies no se había recomendado ningún cambio en la incidencia de 150 por tanto ningún cambio ha habido y en el asunto de los centros deportivos sí que teníamos también evidencias que nos permitían decir que el efecto en los centros si se tomaban las medidas de control que nosotros habíamos recomendado era beneficioso porque el efecto del deporte en el conjunto de la epidemia es beneficioso van mejor los enfermos que hacen deporte que los que no lo hacen y el hecho es que nosotros no hemos visto en este momento hemos visto una buena respuesta en el control de la incidencia como hemos demostrado esta mañana por tanto naturalmente que estamos pendientes tanto de las evidencias publicadas como de nuestros propios resultados al tomar medidas repasamos nuestros expertos repasan la bibliografía a diario y nosotros tomamos medidas dependiendo de la evolución de los resultados de nuestros resultados y también de las evidencias publicadas en soria noticias tenemos esta mañana sergio garcía sergio adelante cuando quieras buenos días hola muy buenas yo tenía dos consultas una preguntar si tendría sentido realizar ese lisa para centrar la vacunación en las personas que no han pasado el coronavirus y otra simplemente por aclarar respecto a ese consejo extraordinario que habrá el lunes se reabrirán en esos 21 municipios si alguno de ellos ha bajado de 150 la incidencia entiendo que sí pero bueno si me lo puede confirmar el vicepresidente gracias sí para que se reabra el interior necesitamos que estén durante un tiempo no un solo día porque no tendría mucho sentido que estemos entrando y saliendo de medidas restrictivas cada semana y que la tendencia sea descendente esto es de lo que va a depender si llevamos más de siete días al menos por debajo del nivel de restricción y si además se mantiene una tendencia descendente sobre si tendría sentido hacer test lisa o no para una campaña de vacunación masiva pues en principio en relación al coste de las vacunas y al coste de los test lisa no parece que esta estrategia la haya tomado nadie porque esto es una campaña de vacunación masiva que si si pones muchos pasos previos probablemente no consigues acelerar el ritmo de vacunación y lo que sacas no merece la pena hay que decir que si estamos en un 10 12% de seroprevalencia tenemos que vacunar a 100 el hecho de hacer test lisa a todo el mundo para saber si tiene o no lo que haces es duplicar el número de extracciones duplicar los tiempos y el beneficio es muy marginal por tanto desde el punto de vista de la logística no parece que tenga mucho sentido de hecho no hay nadie que lo esté haciendo tres intervenciones nos quedan para la primera de ellas viajamos a Zamora Carlos Gil de la opinión buenos días hola buenos días para el vicepresidente dado que parece que no ha habido efecto de semana santa no sé si van a desbloquear la subida y bajada de niveles de acuerdo a los datos del semáforo COVID porque estaban bloqueados temiendo precisamente un aumento de incidencia en este sentido y para el señor Ibañez oyéndole no me he quedado con el extranjerismo estos anglicismos perdone pero muchas de estas funciones no cree que que las hacen ya los interventores los servicios jurídicos y sobre todo una institución muy potente jurídicamente hablando que es la del consultivo de aquí de Zamora muchas gracias bien sobre el bloqueo del semáforo insistir en una cosa que hemos dicho durante estos días es verdad que no ha habido el efecto temido más temido de la semana santa no es que no haya habido un efecto hemos tenido un crecimiento de la incidencia muchísimo menor pero un crecimiento que no es lo mismo es decir que mientras estemos creciendo no conviene tomar medidas para relajar las restricciones es decir no tendría ningún sentido que con una incidencia creciente nosotros tomáramos medidas de relajación no lo entendería nadie no tiene ningún sentido epidemiológico que en una situación de crecimiento de incidencia tú lo que hagas sea relajar las medidas yo creo que eso no lo entendería nadie por tanto vamos a esperar a que haya una situación de descenso hoy hemos visto estos llevamos tres días es un poquito pronto para echar campanas al vuelo en que parece parece que la incidencia en este momento no crece es muy pronto para eso vamos a esperar vamos a ver cómo va la incidencia en los próximos días el lunes volveremos a analizar la situación pero en este momento no se puede decir que no haya habido un efecto de semana santa lo que sí que ha habido ha sido un buen control de ese efecto temido gracias a las restricciones que se impusieron en semana santa y que han surtido ese efecto es verdad que la movilidad ha sido mucho menor en semana santa que fue en navidades es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado que los mensajes han funcionado y que no hemos tenido el crecimiento que nos temíamos pero hemos tenido un crecimiento y de hecho ahora mismo estamos más estabilizados que en decrecimiento así que esperemos esperemos a que empiece a decrecer para para relajar las medidas gracias el término castellanizado se escribiría compliance si busca en cualquier buscador de internet podrá encontrar información al respecto compliance es el término efectivamente el anglicismo al que se refiere y que ha sido adoptado con generalidad en España especialmente inicialmente en el sector privado que es el que inició esa cultura de la integridad a nivel organizativo la respuesta a la pregunta concretamente es que no no existen estas funciones en otros órganos porque hay que tener en cuenta por ejemplo que los intervenciones hacen controles económico presupuestarios o fiscalizaciones del gasto público en el ámbito de las competencias que les marca la ley que por ejemplo en el caso del consejo consultivo institución además que me merece un especial cariño por la capacidad que he tenido de conocer su trabajo durante muchos años hacen un asesoramiento previo a lo que es el desarrollo de la normativa que después aprueba la junta de castellón o el tribunal el tarcil que está escrito al consejo consultivo dictamina al respecto de los recursos contractuales que se han puesto en función de lo que marcan las previsiones de la ley de contratos del sector público pero lo que vamos a desarrollar ahora a través de los servicios jurídicos es esa cultura de la integridad a través de la prevención principalmente en el ámbito penal de posibles comportamientos irregulares estamos tratando de poner barreras a la posible o eventual ilegalidad o corrupción que pueda darse en la administración pública de Castilla y León y también en todos sus organismos autónomos y entidades públicas por tanto es una piedra más que pretende construir esa cultura de la integridad que tiene que ser extensiva toda la administración autonómica de Castilla y León una cosa sobre una pregunta que se ha hecho con anterioridad por parte de una señora Cornejo del diario punto es para que vea lo rápidos que somos haciéndole caso a sus sugerencias que es que en el anteproyecto de ley de transparencia que está en este momento en elaboración en su artículo 20 ya se contempla esta necesidad de que estos sujetos mantengan activa en transparencia su perfil y su trayectoria profesional por tanto no es que lo hayamos cambiado en estos cinco minutos pero ve que su sugerencia ya está recogida en esa ley de transparencia a la que por cierto han votado en contra los alcaldes del Partido Socialista Pues no nos vamos a mover de provincia y vamos a dar paso a Irene Alfajeme del Día de Zamora cuando quieras Irene Hola buenos días la Secretaría del Estado de Defensa ha confirmado que la instalación del ejército en Monte de la Reina no es prioritaria para su ministerio y ha pasado la pelota a la Junta para que se presente como proyecto para los fondos de recuperación teniendo en cuenta la España vaciada lo tiene previsto la Junta ¿qué opinión le merece esta confesión por parte del gobierno? además tenía una segunda pregunta y es que los vecinos de la comarca de Toro y zonas vecinas están esperando a que se establezca un punto de vacunación masiva y queríamos a ver si lo tiene previsto y que además que le transmitiría al alcalde de la ciudad de Toro tras sus quejas por lo que considera un error en el proceso de vacunación muchas gracias muy bien bueno pues iba a decir que me deja de piedra ya si la Junta de Castilla y León se tiene que hacer cargo de las instalaciones militares o sea si ya también nos van a subcontratar la defensa lo que no sé muy bien es para qué está el gobierno central es es de una es de una desvergüenza total es de una desvergüenza total y yo bueno espero ansioso las declaraciones de nuestra procuradora más tranquila por Zamora a ver cómo encajamos esto porque la verdad es impresionante es decir que de verdad que espero ansioso las declaraciones de Ana Sánchez sobre este asunto de que ahora ya nosotros presentemos a los fondos europeos una base militar oiga esto es de aurora o real yo he visto gente con desfachatez pero esto ya es de traca o sea el grado de abandono en el que se tiene a esta comunidad y concretamente a la provincia de Zamora es que se sale del mundo menos mal menos mal que tenemos en fin personas tan vehementes representando al partido del gobierno en Zamora menos mal que tenemos personas tan vehementes como la señora Sánchez defendiendo los intereses de los ciudadanos de Zamora porque si tuviéramos un procurador tranquilo no sé qué sería de nosotros no sé qué sería de nosotros es una absoluta vergüenza es una vergüenza que alguien tenga la desfachatez por no decir el morro de decir oiga presenten ustedes una base militar a los fondos europeos pero esto esto ya es de gila esto es de gila o sea esto es increíble espero 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 que si algo de vergüenza queda en el partido socialista de castilla y león que lo dudo que lo dudo salgan y corrijan este despropósito este despropósito no sé yo no sé quién ha hecho las declaraciones pero si tuviera al lado Ana Sánchez yo le recomendaría que se pusiese hombreras recomendaría que se pusiese hombreras dicho esto sobre la campaña de vacunación en Zamora es la segunda provincia en porcentaje de vacunación habríamos cometido errores pero siendo la primera comunidad en porcentaje de vacunación y Zamora la segunda provincia espero espero que podamos reconocer que la campaña de vacunación en Zamora va bien y naturalmente que estamos dispuestos a corregir errores y a mejorar nuestra práctica porque lo hacemos todos los días pero hombre yo creo que los números están ahí los números están publicados y esta es la realidad pero me deja usted de piedra completamente con el asunto de Montaña la Reina estoy completamente sorprendido pues hemos llegado al final muchas gracias a todos un saludo que nos hagan un saludo que nos hagan un saludo que nos hagan Gracias.